Bien, antes de comenzar el pleno, he ubicado un cierto tiempo, ¿no?, a cómo era la voz de un actual y me había comprometido, además, con el representante del Comité de Empresa ayer noche, por teléfono. Quiero dejar claro que ya estaba en Madrid en una reunión, acaba de salir. El Comité Olímpico Internacional, que, como saben ustedes, estaba estudiando la candidatura de Madrid, donde Málaga es ciudad subsede, y los alcaldes de las ciudades subsedes, exactamente, pues, Barcelona, Valencia, Málaga, Córdoba, Valladolid, etcétera, estaban todos allí, o más gente deportista, así como se hace este tipo de reunión, para apoyar ante la comisión del Comité Olímpico Internacional, pues, la candidatura de Madrid. He hecho esta explicación. Mi llamada de ayer, obviamente, se concretaba en atender el deseo de ellos, de reunirse conmigo, para que yo ratificara, como presidente del Consejo de Administración de la IMASA, los acuerdos que llegamos el lunes por la noche, en la madrugada del lunes al marco. Y así lo acabo de hacer, con papel firmado, tanto con la firma del referente, pendiente de la firma del presidente del Comité de Empresa. El problema, como saben ustedes, es que surge de la reunión de ayer, de la Asamblea, y el Comité interpreta, que deba así planteármelo, que haya un compromiso por escrito de, digamos, congelación en el año 13, que significa, digamos, cortar cualquier posible reducción. Yo quiero dejar claro ante ustedes, igual que lo he hecho con los trabajadores esta mañana, igual que lo hice en la noche del lunes y la otra, ocho días antes, el domingo, hace dos domingos, que es una cuestión a hablar serenamente y que, por vía de consenso, se vean las ventajas que tiene, las posibilidades que abre, las dificultades que también puede tener, pero entiendo que es una postura de solidaridad interna, solidaridad entre trabajadores fijos y trabajadores eventuales, y también con la ciudad, evidentemente, en orden a atender mejor la ciudad y dar más posibilidades de trabajo a los eventuales. Tiene sus dificultades, como todas las cuestiones que se plantean de reducción, evidentemente, pero el país, lo dije el domingo, hace ya, estamos a jueves, pues, once días de esa reunión, lo dije hace tres días, España, y ustedes me oyeron, en la madrugada del lunes al martes, todo el sector público, todo el sector público español, ha habido reducción salarial y en el sector privado, en todos también, las empresas municipalizadas o municipales de limpieza, ayer con el alcalde de Córdoba, estaba con él saliendo de la reunión cuando me llegó la noticia telefónica y le comenté el tema y él me habló de la reducción que han hecho salarial en una empresa municipal, un porcentaje muy significativo, muy importante. Por tanto, plantear de entrada, de entrada, una excepción y firmarla no tiene ningún sentido cuando no se planteó en las reuniones ni del domingo ni del lunes. Es un tema que quedaba para futuro, no para un mediato futuro, para cuando fuera a lo largo del año hablarlo. Y así me expresé, efectivamente, en esos términos. Y yo, por tanto, le dije ayer que yo quería dejar muy claro para los trabajadores de Limasa, este mensaje es para ellos, y se lo he dicho esta mañana a ellos, y no importa inclusive recogerlo por escrito, añadir una frase, que no va a haber en esa línea una imposición nuestra. No lo planteamos como imposición. Cuando las cosas se ven, desde mi punto de vista, tan lógicas, tan llenas de razón, tan llenas de una lógica, insisto que la solidaridad es una palabra que en época de crisis hay que manejarla todo, con el mejor acierto posible. Yo muchas veces acudo en estas reflexiones al ejemplo de los medios de comunicación. Ustedes tienen bien cerca cuántos puestos de trabajo se han perdido, cuántas reducciones salariales se han tenido que hacer para sobrevivir las empresas. Y en el sector público, y esto es una empresa que es mixta, pero que está sostenida desde el cliente sector público municipal, esos criterios tienen que estar también visibles. Pero, insisto, es un tema sobre el cual no tengo inconvenientes, lo he dicho públicamente y ponerlo por escrito, de que no hay una imposición. El convencimiento de que las cosas, cuando son razonables, cuando están cargadas de sentido común, acaban entendiéndose, lo que sea razonable, moderadísimo, decía yo en el planteamiento del pasado lunes a martes, en esos términos expreso. Y, por lo tanto, coherentemente con lo dicho y con lo hablado, mi compromiso de firma es lo que acordamos, no lo que no acordamos, no lo que va más allá de lo que acordamos, lógicamente. Y, por lo tanto, creo que las razones nos avalan, nos, digamos, paran y nos apoyan para poder esperar que, desde el punto de vista de los trabajadores de Limasa, que yo muchos, tampoco hago una encuesta, pero te encuentras por la calle, etcétera, he podido ver y hablar, no les he visto un ánimo hacia la huelga, que pueden entender que hay una desproporción enorme entre los efectos negativos que crea para la ciudad y lo que se trata de hablar. Todo es hablable, todo es planteable en esos términos, digamos, de consenso y de comprensión que tienen que plantearse. No sé si he explicado suficientemente sobre el tema. El planteamiento, en principio, no ha sido aceptado desde los trabajadores, pero es lo que hablamos. El pasado lunes y martes. Ustedes lo recuerdan y, además, no expresamos así, porque si no, lo hubiera dicho. Si se hubiera hablado otra cosa, yo lo hubiera dicho. Yo lo que dije es justamente lo que hablamos. Y no fui más allá, en mis palabras, porque no hubo, más allá de lo que hablamos, ningún acuerdo. Por lo tanto, lo que está recogido después de la reunión del CERCLA, después de lo que se redactó y en la madrugada posterior, entre cuatro y cinco de la mañana, es lo que, en definitiva, yo he firmado con muchísimo gusto, porque no tengo ningún inconveniente de firmarlo, faltaría más. Soy coherente con mi firma, a lo que hablo, digo y acuerdo, como presidente del Consejo. Por lo tanto, ahora, alcalde, ¿qué puede hacer? Bueno, de entrada, yo hago una reflexión, que no sé si el comité tiene margen para hacer consulta aún a la Asamblea o no, de tiempo, para que sobre ese tema se reflexione, sobre estas palabras mías, que son idénticas al otro día, pero tratan de matizar más aún el alcance de enorme respeto con que me acerco a este tema, como en todos los planteamientos de las empresas municipales, donde trato y busco que sea una fórmula muy consensuada, pero donde los trabajadores municipales o cercanos al ayuntamiento, como es el caso de Nimaza, que es como si fuera municipal, el otro día dije yo, es como una municipalización encubierta por aquello de que tenemos la garantía de garantizar, valga la redundancia, ese mínimo de beneficios, mediante las compensaciones, etcétera. Lo que quiero, en definitiva, decir es que es muy razonable que sobre esa reflexión no se mantenga el criterio de huelga y se rectifique. Pero, si se mantiene el criterio de huelga, lo que tendrá que haber de inmediato es un conocimiento de los servicios mínimos, que la Junta tiene que haber ya resuelto ayer. A lo mejor no lo ha resuelto o no lo ha querido comunicar, creo que están resueltos, pero no lo han comunicado, pendientes de si hay o no hay, pero me hubiera venido mal el tener ese dato, porque, lógicamente, si hay huelga hay que organizar los servicios mínimos y eso no se improvisa en unos minutos, tiene su tiempo de organización y su tiempo de comunicación, etcétera. Y que, si le dije al delegado de la Junta hace unos días que si la huelga se concretaba y no se desconvocaba, esperaba que fueran unos servicios mínimos, al menos iguales, que los que en Sevilla se decretó por parte de la Junta en una declaración parecida en una Semana Santa hace unos años. Que eran bastante altos, como es natural. La Semana Santa no es una época cualquiera del año. Yo, si es cierto, a pesar del pleno, a pesar del pleno, estoy dispuesto, si ellos me piden una nueva reunión, hacerla. Dejo que el pleno vaya funcionando, sin ningún problema. Pero, ahora mismo, lo último que nosotros hemos concretado es el documento, ya digo, que se ha firmado por nuestra parte, digamos, el gerente de la empresa y yo como presidente de mi masa, y donde me comprometo a elevar y ratificar este acuerdo en el próximo Consejo de la Administración, y que es exactamente lo que se aprobó. Que se aprobó, entre otras cosas, seguiremos la mesa negociadora ultimando el resto de los artículos del convenio colectivo, está dicho por escrito, del acuerdo que se llevó el pasado lunes, madrugada de martes, ¿no? Y en lo que luego se reflejó un documento que se dio en el CERCLA, 19 de marzo, etcétera. Y añadir, inclusive, pues, una frase en la línea de que esa negociación, de esos puntos, en la parte relativa a la reducción salarial, no hay, como digamos, un mandato, tiene que hacer tal cantidad. Es un tema a hablar. Más consenso y más respeto no cabe. Pero sobre también la, como digamos, algo más que esperanza, la convicción de que lo que es razonable y de no aislarse, de no querer, ¿no? Yo tengo mi garantía de tal y cual y no quiero entrar en fórmula y que puedo presionar por esta vía para que, si otros reducen, que reduzcan otros, pero yo no, etcétera. Eso yo creo que no debe tampoco plantearse desde los trabajadores de Limasa. Tiene que haber una postura abierta, pero no haber una imposición por parte municipal. Yo confío plenamente en la capacidad de reflexión del ser humano. Permíteme usted esta palabra. El otro día, contra la reunión, también se planteó alguna discapacidad por parte del Comité, porque ellos decían que no iban a renunciar a los 200 euros de diferencia que había en la parada de productividad. Usted pedía que se consolidaran a partir de 2015. Sin embargo, la rueda de Francia, tanto de usted como de ellos, en ningún momento se habló de eso. No sé si la reunión se llegó a completar algo al respecto. Ellos decían de alguna forma que se le había engañado en ese asunto también. ¿Qué dijeron cuando? ¿La noche, de lunes a martes? No, no. Esta mañana hemos hablado un poco de ese tema. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahí hubo una, digamos, propuestas que en un momento determinado podían ir la línea de lo que usted dice. Se aclararon que el alcance exacto era los 251,74, consolidable a partir de enero del año 2014 y siguientes, lógicamente, y el resto a hablar. El resto a hablar. Es más, había como una declaración que la parte social no renuncia a este tema. Algo así estaba recogido en el documento. Pero estaba, por tanto, dicho así, estaba reconociendo a la parte social que no había una aceptación por nuestra parte. Porque si hubiera sido así, lo hubiéramos dicho y lo hubiera contado. ¿Usted cree que yo me hubiera callado algo de lo hubiera acordado? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Qué ventaja? Diría yo, si lo hubiéramos acordado. Pero no se acordó ese tema. Quedó abierto a futuro. Alcalde, ¿se ha planteado la posibilidad de que las negociaciones del actual convenio se aplasten o se agarren en el tiempo de tal manera que el actual convenio siga vigente y, por tanto, un poco las mismas condiciones laborales y no hay que ser? Hombre, lo que es evidente es que una negociación que quedan puntos y que quedó muy claro en esa reunión… Porque fíjese usted que las reuniones del lunes pasado y las del domingo anterior, ocho días atrás, respondió a una cuestión de no acuerdo y convocatoria inclusive de huelga sobre la interpretación del CERCLA 2012. Todo eso ha quedado bien claro. Hemos entrado inclusive en algunos puntos más, porque se ha llegado a decir, bueno, pues la cantidad de 151 queda consolidada inclusive en 2014 ya y futuros, etcétera. Aspectos que, digamos, pueden ir más allá del año actual, ¿no? Pero quedan cosas y quedan cosas pendientes que permiten, como usted dice y hemos hablado hasta mañana, abrir un marco de negociación, que es un marco también de tranquilidad, digamos, donde los temas se vean. No de una manera, como diríamos, lentísima, pero sí con la necesaria calma y reflexión para que tampoco sea una cosa precipitada, ni mucho menos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros no estamos diciendo que para tal fecha tiene que haber un acuerdo necesariamente. Puede dilatarse el acuerdo, X semanas o X meses. No nos podemos meter en el año siguiente, hablando del 13, ¿no? Pero a eso cabe. Usted está como en su pregunta sugiriendo una vía de salida, que nosotros hemos planteado esta misma mañana también, ¿no? Bueno, todo eso yo no sé si tendrá efectos. Yo espero que lo tenga. Yo hago votos todavía a la sensatez, al sentido de responsabilidad y a que creo que, vamos, creo no, con seguridad, nosotros lo que estamos aquí ratificando con esta firma mía como presidente del Consejo de Limasa es lo que acordamos el pasado lunes a martes. Porque, lógicamente, cuando te sientas a negociar con unos representantes, piensas que los representantes tienen una capacidad de negociación y de cerrar acuerdos. Y yo siempre lo he entendido. Yo no para debilitarle a ellos como representantes. Quiero reforzarles justamente en su calidad de representantes, ¿no? Y quiero también que los trabajadores lo apoyen como representantes, si me permiten ustedes, para que haya una facilidad de acuerdo, ¿no? Como es natural.